Gloria a Dios, grande y bueno sea el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia a Éxodos, capítulo 3. Todo en pie para hacerle reverencia a la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una salsa. Y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Porque, ¿por qué causa la salsa no se quema? Vamos a dar gracias. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos. En esta noche, Padre, por tu Palabra, por tu Santo Espíritu, por tu presencia en nuestra vida. Gracias te damos, Padre, porque sabemos, Padre, que esto que vamos a recibir va a ser para nuestro bien. Y de aquí vamos a salir mejor de lo que entramos. Padre, la gloria y la honra es tuya. En tus manos nos ponemos. Amén. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Fíjense, iba a leer hasta el versículo 6, pero paré en el 3, por cuanto hay mucho, hay mucho aquí en estos 6, el primero 6 versículos. Dice la Palabra de Dios de que llegó hasta Oreb, hasta el monte de Dios. No todos llegamos hasta el monte de Dios. Moisés tuvo una larga preparación para poder llegar hasta este extremo, hasta este punto. Una preparación espiritual, una preparación física, tuvo una larga preparación para poder estar apacentando ovejas en medio de un desierto. En donde nada había, no había parque para ir, no había playas, no había en medio de un desierto. Esa era la vida de Moisés por 40 años, después de que había salido de Egipto huyendo, 40 años anterior, en la cual estuvo en Egipto por 40 años. Ahora dice la Palabra de Dios, que el ángel de Jehová se presentó en una llama de fuego. El ángel de Jehová se presenta a nuestra vida en una llama de fuego para así quemar todo aquello que no es puro, digno, para poder entrar a la presencia del mismo Dios. Nuestro Señor Jesucristo se nos presenta después que pagó por nosotros. Y el fuego de que Él trae a nuestros corazones, a nuestro espíritu, nos ayuda a entrar a la misma presencia de Dios. Y eso lo vamos a ver en esta noche. Pero para entrar a la presencia de Dios, se requiere cierta preparación, se requiere cierto deseo, se requiere que nosotros querramos entrar y hablar con el mismo Dios. Dice la Palabra de Dios de que Moisés al ver esto, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés dijo, entonces iré yo ahora y veré esta grande visión. Moisés, por mucho que estaba en el desierto, era un hombre de visión. Era un hombre de visión, veía más allá de lo que sus ojos naturales podían ver. Veía su sanidad, veía su liderazgo. Veía el poder de Dios obrando a través de él. Recuérdense, ya aquí estamos hablando de un hombre de 80 años, porque fueron 40 en Egipto y ahora 40 con su suegro apacentando ovejas. O sea, se vivió 40 en un palacio y ahora tenía que vivir 40 apacentando ovejas en un desierto. Entonces dice la Palabra de Dios en el versículo 4. Viendo Jehová, viendo Jehová, viendo Jehová el interés de Moisés, viendo Jehová que la preparación de Moisés ahora ya se estaba cumpliendo y era hora de que llegara al propósito de lo cual el Señor había preparado para Moisés. Entonces, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo. Y aquí vamos a notar una cosa que primero en medio de la zarza estaba el ángel de Jehová en fuego. Pero aquí ahora, en este versículo 4, nos dice de que el mismo Dios estaba en medio de la zarza. Entonces, el ángel de Jehová, como es llamado Jesucristo en muchas ocasiones, es el mismo Dios que está llamando Moisés. Pero ahora él ve en Moisés a un hombre valiente. Un hombre que no le cogió temor a esa zarza que estaba ardiendo, sino que se acercó. Ahora Dios está viendo un hombre de visión. Entonces dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a Moisés, Moisés, Moisés. Y Moisés le respondió, eme aquí. Eme aquí. Aquí presente estoy. Dios, haz conmigo lo conforme a como tú quieras, conforme a como tú me has preparado para hacer. Porque yo sé que estos años de preparación no han sido en vano. No han sido en vano. Dios te prepara para algo, pero solamente si tú te dejas preparar. Y lo que Dios comienza en una persona, déjenme decirle que Dios no es un Dios de medias. El humano puede ser chapucero y dejar las cosas medio que hacer o no hacerlo a la perfección. Pero el Dios que yo tengo es un Dios de que hace las cosas a la perfección. Dice la palabra de Dios de que después de que Moisés dijo, eme aquí. Que le respondió a Dios. Eme aquí. Dios le dijo. No te acerque, quita tu calzado de tus pies. No te acerque, quita tu calzado de tus pies porque el lugar donde tú vas a pisar es el lugar santo. Es tierra santa. Es tierra santa. Cuando tú quieres entrar a la presencia de Dios, sepa de que tú estás entrando en tierra santa. En tierra santa. Eso puede ser aquí, puede ser en tu casa, puede ser. Pero en tierra santa, si tú quieres estar en la presencia de Dios. Y los santos tienen que ir con los santos. En tierra santa. Y dice la palabra de Dios, si dijo. Versículo. Versículo 6. Y dijo. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces fíjense bien en esta segunda parte de este versículo. Dice la palabra. Entonces Moisés cubrió su rostro porque dijo. Porque tuvo miedo. De mirar a Dios. Porque Moisés, aunque estaba preparado. No estaba seguro de estar santificado. O de ser santo. De ser apartado. De todo pecado. Él aún tenía cosas. Del pasado con la cual él estaba. Lidiando. Ahora, esta parte. Yo quise leerla porque. El Señor así como. Me puso en el corazón. Dios se encuentra solo en lo alto. Dios no se encuentra al nivel que uno está. Dios se encuentra solo en lo alto. Y usted se tiene que preparar. Para escalar. Si quiere estar en la presencia de Dios. Y si quiere con Dios hablar. Por eso él en su palabra dice. Sé santo porque yo soy santo. Sin la santidad. Nadie va a ver a Dios. Dios se encuentra en lo alto. Quiero que vayamos allí mismo. En el libro de Éxodo. Al capítulo. Diecinueve. Y es que. No todo el mundo. Se prepara para subir. Y hablar con Dios. Y hablar con Dios. Ahora esto. Yo quiero que se note. Que era en el Antiguo Testamento. Aunque hoy en día. Tenemos que ser santos. Pero somos. Privilegiados. En que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y él nos ayuda a escalar al nivel. Que necesitamos escalar. No para entrar. En el tabernáculo hecho. De mano. Sino para entrar. En el tabernáculo. Celestial. Dice el capítulo. Diecinueve. Voy a leer. El tres. Versículo tres. Dice. Y Moisés subió. Subió. A Dios. Y Jehová lo llamó. Desde el monte. Diciendo. Así dirás a la casa de Jacob. Y anunciarás a los hijos de Israel. Moisés subió. ¿Sabes de que yo me estaba poniendo a pensar y a analizar? Y esas montañas. Esos montes. Son altos. Requiere una condición física. Que para muchos jóvenes. Ni siquiera. Le. Le es algo real. Ahora Moisés. De ochenta años. Sube. Sube al monte. A ver. Y hablar con Jehová. Cuántos jóvenes aquí. Hay que. Pueden subir pero. Su. Energía. O su. Condición. No le da ni siquiera para. Para caminar. Mucho menos subir. Allí mismo en el versículo 12. Dice la palabra de Dios. Hablando de nuevo. Como dice. Dice. Y señalarás. Señalarás. Término al pueblo. Enrededor. O sea. Si no todo el mundo. Va a subir. Diciendo. Guardaos. No subáis al monte. Ni toquéis. Sus límites. Cualquiera que tocara el monte. De seguro. Morirá. Si tú no estás listo. No te atrevas a subir. Primero prepárate. Primero. Acondiciónate. Para poder subir al monte. Para poder hablar con Dios. El hablar con Dios. No es hablar con. Con el que está. Al lado de ti. O. El hablar con Dios. Es hablar. Con el creador. El padre. Celestial. Con el todopoderoso. Algunas personas toman eso. Muy a la ligera. Sinceramente. Y tenemos que tomarlo. Mucho más en serio. Para poder recibir. Lo que el señor. Tiene guardado. Para nuestra vida. Lo que el señor. Ya tiene destinado. Para nosotros. Vamos allí. Allí mismo. En ese capítulo. En el capítulo 19. Vámonos al. Versículo 20. Versículo 20. Y voy a. Allí a. A estar del 20. Al 25. Del 20. Al 25. Amén. Y dice la palabra de Dios. Y descendió Jehová. Sobre el monte. Sinaí. Sobre la cumbre del monte. Y llamó. Jehová. A Moisés. A la cumbre del monte. Y Moisés. Subió. Oye. Moisés no se iba a quedar. Moisés no se iba a quedar. No se iba a quedar cómodo. En el lugar. Donde él estaba abajo. Moisés iba a subir. Las veces que él tuviera. Que subir. Para encontrarse. Con Dios. Y hablar con Dios. Estando en su. Presencia. Y Jehová dijo. Moisés. Desciende. Ordena al pueblo. Que no traspase. Los límites. Para. Ver a Jehová. Porque caerá. Multitudes de ellos. Ok. Y aquí. Cuando yo estaba orando. El Señor. Puso mi corazón. No. No caerán todos. Pero sin multitudes de ellos. Aquellos que no están preparados. Van a caer. Hoy en día. Aquellos que no están preparados. También van a caer. Aquellos que no. Se han agarrado. Del Señor Jesucristo. No van a llegar. A subir. A esa patria celestial. Porque no son ciudadanos. De esa patria celestial. Ahora. Tenemos el chance. Sí. Tenemos el chance. Todos tenemos el chance. Para llegar. Pero tenemos que. Que. Ejercitarnos. Y estoy hablando espiritualmente. Muchas. Personas. No toman eso. Muy en serio. Dice la palabra de Dios. Y también se. También. El Señor le está diciendo. A Moisés. Que le diga esto al pueblo. Y también. Que se. Santifiquen. Los sacerdotes. Que se. Acercan a Jehová. Para que Jehová. No haga con ellos. En ellos. Estrago. Moisés. Dijo a Jehová. El pueblo. No podrá subir. Al monte. Sin ahí. El pueblo. No está en condición. A subir. Aunque quiera. No podrá subir. Al monte. Sin ahí. Porque tú. No has mandado diciendo. Señala. Límite al monte. Y santificalo. El Señor. Esta noche. Está diciendo. Sé santo. Para que tú puedas. Subir y hablar conmigo. Déjalo. Que tú sabes. De que no es puro. Déjalo. Que tú sabes. Muy bien. Que a mí no me agrada. Para que tú puedas. Subir y hablar conmigo. Y Jehová. Y Jehová le dijo. Le dijo a Moisés. Ve y desciende. Y subirás tú. Y subirás tú. Y Aarón contigo. Aarón no podía subir solo. Tenía que ir con Moisés. Ya Moisés. Conocía el camino. Aarón era. Menor que Moisés. Pero Moisés. Estaba preparado. Ya el Señor. Lo había preparado. Y Moisés. Se había dejado. Guiar por el Señor. Ya el Señor. Le había dicho a Moisés. Oye. Tú eres. El que vas a sacar. Este pueblo. De Egipto. Y ya. El pueblo de Egipto. Había salido. El Señor. Mostrándole el poder. Y Jehová le dijo. Ve. Desciende. Y subirás tú. Y Aarón contigo. Mas los sacerdotes. Y el pueblo. No traspasarán. El límite. Para subir a Jehová. No sea. Que haga. En ellos. Estragos. Entonces. Moisés. Descendió. Y se lo dijo. Al pueblo. Mi hermano. El Señor. Está hablando. En esta noche. El que tiene oído. Que oiga. Lo que el Señor. Está diciendo. Las cosas del Señor. No son cosas. Son. Serias. Hay que ejercitarse. Para subir. Sin Moisés. Aarón. Siendo el sumo sacerdote. No podía. Subir. Nosotros. Sin Cristo. No podemos subir. Y eso lo vamos a ver ahorita. Incluso. Vámonos allí. Vámonos a Hebreos. Capítulo 10. Y recuérdense. Que lo que. Hemos visto de Moisés. Es por encima. Pero esto es para que. Ustedes tuvieran un entendimiento. Porque la ley. Fue dada. Por medio. De Moisés. Y Moisés. Tuvo que prepararse. Para poder. Compartir. La ley. Con el pueblo. Ahora vemos. Otra historia. Aquí. En el libro. De. Los hebreos. Capítulo 10. Dice el versículo 1. Porque la ley. Teniendo. La sombra. Y fíjense bien. La sombra. Recuerden esa palabra. Sombra. De los bienes venideros. No la imagen. Ahora. Lo que nosotros. Tenemos. Mi hermano. Déjenme decirle. Nosotros somos. Privilegiados. Y muy pocos. Y muy poco. Agradecidos. No la imagen misma. De las cosas. Nunca puede. Por los mismos sacrificios. Que se ofrecen. Continuamente. Cada año. A ser perfecto. A los que se acercan. La ley. Por medio de la ley. Por medio de la ley. Usted nunca va a ser perfecto. En la sombra. De lo verdadero. Por medio de la ley. Usted va a conocer. La necesidad. Que usted tiene. De la gracia. De la obra. De nuestro señor. Jesucristo. Dice el versículo 2. De otra manera. Cesarían. De ofrecerse. Pues. Los que. Tributan. Este culto. Limpios. Una vez. No tendrían. Ya más. Conciencia. De pecado. Pero la conciencia. De pecado. Sigue. Porque ellos. Ofrecían. Animales. Sangre de toros. Sangre de. Carneros. Cabritos. Ofrecían. Animales. Para. Redimir. Y para. Limpiarse. Del pecado. Pero eso. Que vale más. Un animal. O uno. Uno fue hecho. A la imagen. Y semejanza. De Dios. Los animales. Que se ofrecía. Era solamente. La sombra. De. De lo verdaderos. La sangre. De Jesucristo. Era lo verdadero. Y eso. Es lo que nosotros. Hoy en día. Tenemos. Pero. Déjenme decirle. Hay mucha gente. Que está muy equivocada. Hay mucha gente. Que piensan. Que el cristianismo. Es mucho más fácil. Que. Que lo que es. El. La ley. O el antiguo pacto. El cristianismo. Algo más. De lo que es. La ley. O el antiguo pacto. Si usted cree que. 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 Que con el antiguo pacto. Usted tenía que. Escalar. Para poder. Entrar a la presencia de Dios. Mucho más aquí. Porque. En primer lugar. Déjenme decirle una cosa. Nosotros. Muchos. Nos quejamos. De que hoy en día. Hay mucha más tentación. ¿Verdad? Pero sinceramente. La tentación. Siempre ha existido. La tentación. Siempre ha existido. El hombre de Dios. Lo que sabe. Echar fuera. La tentación. O sea. Vencer. Con el poder de Dios. Para poder. Seguir escalando. Qué lamentable es que si. Que uno. Valora las cosas. Temporales. Mucho más. De lo que es. Las cosas. Eterna. Y mire. Eso es bien fácil. Yo le pongo esto. Bien. Bien. Facilito. Si yo cogiera un billete de A100. Y lo pusiera. En el techo. Y le digo a usted. Allí está la escalera. Oiga. Usted corre. Para coger esa escalera. Y aunque esté cojo. Va a subir hasta el techo. Para coger el billete de A100. Pero si yo pongo una Biblia. En el techo. Y pongo la escalera allá. Y le digo. Tiene que coger la Biblia. Para. Tiene que coger la escalera. Para venir. A escalar. Y coger la Biblia. Pero más tarde. Ahora estoy calzado. Es lamentable. Que las cosas de Dios. No se toman. Como se deben de tomar. Y entonces. Uno espera. De que Dios. Este contento con uno. Dice la palabra de Dios. Versículo 4. Porque la sangre de los toros. Y de los machos cabrios. No puede quitar. No puede quitar. Los pecados. No puede quitar los pecados. Que equivocados estamos. Cuando pensamos que. Que. Un. Rezo. Como dice. Mucha gente. O una oración. De esa microwave. Ya nos hace. Perfecto. Delante de la presencia. De Dios. Eso es lo que vale Dios. Eso es lo que vale Dios. ¿Qué valor le estamos dando a Dios? Dios. Dios. Fácilmente hubiera podido. Bajar al nivel de Moisés. Para hablar con Moisés. Pero Dios. Hizo que Moisés. Escalara. Subiera. Por alguna razón. Por alguna razón. El valor de Dios. Es mucho más alto. De lo que nosotros lo consideramos. El mismo Señor dijo. En su palabra. Oye. El primer mandamiento que tú. Que yo te mando a ti. Es que. Que tú me ames a mí. Sobre todo. Sobre todo. Allí mismo en el capítulo 10. Versículo 12. Dice. Pero Cristo. Habiendo ofrecido una vez. Para siempre. Un solo sacrificio. Por los pecados. Se ha sentado. Aleluya. Se ha sentado. A la diestra de Dios. Ahora Cristo. Sentado a la diestra de Dios. Cuando nosotros. Nos llegamos hasta Cristo. Cristo. Nos ayuda. A subir. Al nivel donde podemos. Encontrarnos. Con Dios. Donde podemos. Hablar con Dios. Recuérdense. Que Aarón. Siendo. Sumo sacerdote. No pudo llegar. A escalar. O a subir. A la presencia de Dios. Sin Moisés. Nosotros. Nosotros. Nunca. Podemos llegar. A subir. O a escalar. A la presencia de Dios. Sin Cristo. Entonces. Dice. La palabra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda. Hizo perfecto para siempre. A los santificados. Aleluya. A los santificados. A los que están apartados. No dice aquí. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. A voy a brincar al versículo 18. A todo el mundo. Así que acerquémonos. Así que hermanos. Teniendo libertad. Para entrar. Recuérdense que el pueblo. Anteriormente. No tenían libertad. Había. Había. Pues. Se había puesto. Vamos a decir. Una barrera. Ustedes han visto la barrera. Que han puesto. En Washington. Hoy en día. De ocho pies. Para que la gente. No pueda entrar. A la. O acercarse. Al Capitolio. Bueno. Anteriormente. Habían puesto. Una barrera. Y eso. No era. Sino por el bien. El bien. De la gente. Para que la gente. No muriera. Bueno. Ya esa barrera. Se quitó. Ahora. Para los que estamos. En Cristo. Podemos. Con libertad. Ir a la presencia. De Dios. Y fíjense. Como. Como lo dice. La palabra. Teniendo libertad. Para entrar. En el lugar. Santísimo. Por la sangre. De Jesucristo. Aleluya. Por la sangre. De Jesucristo. Tenemos libertad. Para entrar. Al lugar. Santísimo. Pero recuerden. Esto es. Aquellos que han sido. Santificados. Como dice. El versículo 14. Aquellos que han sido. Santificados. Por el camino nuevo. Dice el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo. Que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea. Fíjense. Cuando. 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 Él. Dijo. Consumado es. El velo se rasgó. El velo se rasgó. Ahora tenemos nosotros. El velo que. Que. Que separaba. El lugar santo. Del lugar santísimo. Fue rasgado. Ahora nosotros. Podemos entrar al lugar santísimo. Por el señor. Pero. Déjeme decirle. Sin el señor. Usted. No va a poder entrar. Usted no va a tener. La fuerza. Para poder escalar. Al nivel que usted tiene que escalar. Para poder hablar con Dios. Y escuchar su voz. Y dice la palabra de Dios. Y teniendo un gran sacerdote. Sobre la casa de Dios. Jesucristo. El gran sacerdote. El sumo sacerdote. El que pagó. Por nosotros. Acerquémonos. Con corazón sincero. Pero hay condiciones. Para acercarse. Acerquémonos. Con corazón sincero. Acerquémonos. Limpio. Con corazón sincero. Sin mentiras. En plena certidumbre. En plena certidumbre de fe. Sabiendo de que. Él está presente. Purificado los corazones. De mala conciencia. Y lavado los cuerpos. Con agua pura. Purificado los corazones. De mala conciencia. Algunos de ustedes. Me imagino. Que no sabían. Que los corazones. Tenían conciencia. Pero dice la palabra. Oye. Purifica tu corazón. De mala conciencia. Eso. Que. Que. Que tú antes eras. Ya déjalo. Ya déjalo. Para poder entrar. Y escuchar la voz de Dios. Si no. Que tú estás haciendo. Estás. Estás. Simple y sencillamente. Ocupando lugar. Y en el día. En el día. Hasta que te vaya. Porque cuando de aquí te vas. Te vas a ir. No para un mejor lugar. Si tú no estás en Cristo. Te vas a ir. Para un lugar de tormento. De acuerdo a lo que dice la palabra. Dice la palabra. Mantengamos firmes. Influctora. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es. El que prometió. Aleluya. Fiel es. Nuestro Señor Jesucristo. Y considere. Y consideremos. Unos a otros. Para estimularnos. Al amor. Y a las buenas obras. O sea. Si tú sabes lo que quiere decir eso. Eso lo que quiere decir. Es que si yo veo. Aquí a mi hermano. Haciendo algo indebido. Debo de considerarlo. Y de. Y de decirle. Mira lo que tú estás haciendo. Te estás alejando del Señor. En debe de acercándote. Deja eso. Para que te acerque. Para que camines conmigo. Para que sea. Mi compañero. En camino. Y puedas llegar. A la misma presencia de Dios. Si no. No vas a llegar. Dice. Consideremos. Unos a otros. Para. Estimularnos. Al amor. Y a las buenas obras. Después de que tú has. Después de que tú has. Aleluya. Recibido. Y has escuchado. La voz de Dios. Dios. Ya el amor de Dios. Se ha depositado en ti. Y ahora tú. Si puedes considerar. Y sacrificar. Muchas cosas. Que tiene que sacrificar. Para poder entrar. En esa presencia. No con hipocresía. Porque hay muchos. De que. Que dicen. Pero. Por sus obras. Dice la palabra de Dios. Los vamos a conocer. Dice la palabra de Dios. Que no todo el que diga. Señor. Señor. Va a entrar. En el reino de los cielos. Hay muchos. Que en aquel día. Van. A decir. Señor. Pero yo hice. Yo hice. Yo dejé. Y el Señor. Va a decir. Hipócrita. Sal de mí. Sal de mí. Porque tú. Tú no te acercaste. Con el corazón sincero. Limpio. De mala conciencia. Tú lo único. Que hiciste. Hablar. Palabras. Huecas. Palabras. Huecas. Palabras. Tus palabras. No tenían. Sentido. Ni amor. Entonces. Mira lo que dice. El siguiente versículo. Esto. Muchas personas. No le gusta. Este. Este siguiente versículo. Muchas personas. No le gusta. Porque. Dicen. Que. 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 Están bien. Que. Están bien. Pero este versículo. Me dice a mí. No dejando de congregarlo. Como algunos tienen. Por costumbre. Sino. Exhortándonos. Y tanto más. Cuanto veáis. Que aquel día. Se acerca. No dejando de congregarlo. Como algunas personas. Tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Porque. Mi hermano. Los tiempos. Los tiempos. En que estamos. Son tiempos de. Tiempos de. De peligro. Pero a la misma vez. De bendición. Por cuanto. Él se acerca. El Señor. Está a la puerta. El Señor. Está a la puerta. Muchos. Estamos jugando. Póngase. En condición. Póngase. En condición. Para poder escalar. Y ver al Señor. En medio de la salsa. Que está ardiendo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Padre. 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 Dios todopoderoso. M. Aquí. Aquí estamos. Buscando más de ti. Padre. escalando, Padre, para ver tu presencia, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que podemos entrar al lugar santísimo. Padre, si estamos en condiciones, Padre, aquí nos estamos acondicionando para poder estar en tu presencia. Porque nadie puede nada hacer si no lo hace contigo, Padre. Fuera de ti, nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor, porque tú viniste a nuestra vida. Gracias te damos por tu amor, y ahora, Padre, es de nosotros ser de amor, ser de testimonio, glorificar tu santo nombre. En ti descansamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.